La vista es el atributo que más valoro en la raza humana. A partir de la fotografía podemos trascender, dejar una huella de nuestro paso en la historia del mundo, de nuestro mundo o de nuestro lugar. Aprendí el arte de la fotografía en los primeros años de mi infancia. Mi madre tuvo una de aquellas mini Kodak y nos tomaba fotos, pero la espera de saber cuántas saldrían y qué nos transmitirían era lo que yo considero el revelado de nuestros sueños. En la universidad me enseñaron la técnica, la composición, el manejo de luz, los usos de las fotografías, pero mi pasión viene de ese instante insondable en la que la sorpresa nos dejaba sin palabras. ¿Cómo podía ser posible atrapar la magia de la realidad en un rectángulo de papel? Fotografiar es plural y democrático. Me sorprende cómo desde su mirada, cada fotógrafo aún, estando junto a muchos otros, tiene su propia voz, su originalidad, es decir, su personalidad. Me interesa todo, las personas, los espectáculos, la convivencia, los amaneceres, los atardeceres, todo me llama, me convoca. Motocintla no deja de sorprenderme, me parece una maravilla milagrosa, las tradiciones, la tranquilidad, la paz que tanto anhelan los de la ciudad. Pertenecer al colectivo fotógrafos de Motocintla es la oportunidad de compartir día con día con mis colegas la mirada y el proyecto soñado de hacer de nuestro municipio un sitio digno de conocer, de extrañar y de admirar.